Santiago. Tenemos que ir a por el título de los 61 kilogramos a continuación. Gracias, Daniel. 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 Está en una posición difícil Alex Yuma, pero le obliga a Juca a cambiar la estrategia para... porque empezó con un triángulo y terminó en nada hasta ahora. y... ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Gana su espalda. Diez últimos segundos. A ver. ¡No, no, no! Tiempo. Cuidado Cuidado y tenemos sorpresas Daniel, cuidado y tenemos sorpresas Esto me va a pensar que Yuma no estaba en la casa ayer Viendo televisión, debe haber terminado de entrenar Haber estado con mucho ritmo esta semana Y ahorita lo está demostrando Este round fue muy bueno, fue muy apretado No sé tú qué digas Mira, hay que tomar las dimensiones correspondientes José Juca viene preparándose para una pelea Por cinturón Dos, tres meses Ayer, hoy Confirmado que Leo Pacheco no va Se le llama y este muchacho coge el bus Se viene Y si está haciendo una pelea Realmente como que si se hubiera preparado para este cinturón ¿Cuántas horas son del oriente por acá? Oye, por ahí Si es que mal no me equivoco Será unas Seis, siete horas Yo vengo de Guayaquil Cuatro horas y yo viene cansado Oye, mira Yuma está enterito hermano Sí, sí está Juca Ya empieza a ser Estragado Vamos a ver Juca Juca le dice bien Empezó con buenos años Y eso es lo que Se está viendo Le está haciendo una pelea difícil a Juca Uy Uy Ese buena rodilla Sí se pide Pero nada Sigue Sigue Alex Yuma Alex el dragón Yuma El dragón El dragón Ah, ok Intimidante también el apodo El dragón Che, cuidado Pide Propiedad intelectual Rommel Orozco Ahorita vi aquí El dragón Yuma Dale Uy Uy, ahí corte Ya le cortó Lo cortó Uy Cuidado Tenemos sorpresas Daniel Wow, wow, wow No me imaginaba Ver este Cuidado Tenemos sorpresas Nuevamente controla Excelente lo que está haciendo Alex Yuma Ya un corte profundo Que acaba de hacer a Juca Hoy Creo que se va Hoy El triángulo Triángulo, 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 triángulo Triángulo, triángulo Empieza a golpear Empieza a golpear Tres minutos Veinte Espero que pueda salir Alex Yuma Qué increíble esta pelea Sí, logró salir Yuma Increíble Increíble La vibra aquí se siente una locura ahorita Con tanto de pie Qué locura Qué locura Yuma vuelve a tener la posición de los codazos Por favor No le den Si es que no gana Alex Yuma El cinturón Denle una medalla hermano Qué tipo Qué tipo Se pegaba un peleón Para Haber viajado hoy día mismo del oriente Qué bestia Qué bestia Qué tipo Increíble Qué corazón Esa es la palabra corazón Va, nuevamente Estamos de acá Cuidado que voy de camisa blanca Sí, la verdad que sí Estamos aquí Tiene un corte profundo Lo estamos viendo Lo estamos viendo aquí sumamente cerca Un corte en la ceja Increíble Increíble Sigue golpeando Alex Yuma ¿Saben que estaba grabando un poco en mi teléfono y me salpicó la sangre? Señora, esto es una locura Oye Esto es una cosa que no se puede creer Esto es una cosa que no se puede creer hermano Esto es una cosa que no se puede creer Oye Oye Es una cosa que no se puede creer Qué increíble Oye Tú Fanático de Rocky Sí, sí, sí Esto me suena Cuando Iván Drago le llevan a pelear A Rocky A Rusia Y los rusos Empiezan a gritar Rocky Sí, la verdad se giró la tortilla Vienen acá Le viene Y le cantan Yuma En la casa de Josué Juca Algo increíble Ya está matado Está muy fatigado Josué Juca Ahí se ve mal Sí Fue Increíble Increíble Vamos Jan Sanzas Escuche Hoy yo también me tocó mi porción de sangre Sigue golpeando Los codos contundentes de Alex Yuma Contundentes O sea Totalmente ya está en la montada Empieza a golpear Alex Yuma Sí Empieza a golpear Todavía no está completa la montada Está la llave 4 de parte de Juca Que impide Que pueda cruzar la pierna Alex Yuma Sigue golpeando Sale 10 segundos para que se termine Continúa Alex Yuma Hoy se regala quizás un poco con el brazo 7 segundos Vamos a ver qué pasa Terminó esto Es una carnicería Es una carnicería hermano No tengo palabras de ver tanta acción Estamos en Cuenca José Juca es cuencano Yuma recién llegó hoy día Y la gente está gritando Yuma, Yuma, Yuma Como decía Alejandro Estamos Rocky 4 Eso Estamos Rocky 4 Los rusos gritaban Rocky Imagínate Cómo te puedes Se te roban la fiesta No creo Oye hermano Oye hermano Donde llega a ganar Alex Yuma Lo decía Daniel Ya ese título no era para José Juca Tiene que bajar a los 57 O subir a los 66 Pero ya a los 61 ya no Increíble Increíble lo que estamos viviendo Oye hermano Cuidado Que yo creo que el fan número 1 En este momento De Alex Yuma Adivina cuál es ¿Quién? El fan número 1 De Alex Yuma Debe ser Leo Leo Pacheco Que ya debería estar diciendo Ahí está Yo se los dije Y también puede estar diciendo Ah me lo perdí Eh puede ser también Sí, sí, sí En la parte externa La parte final de su ceja Es donde Tiene el corte profundo Al Josué Juca Vamos a ver Qué dice el médico Sí Porque puede pasar Lo que ya ha pasado Dentro del MMA ecuatoriano Lo que pasó Beto Jarrín Eh Linares Ah el corte Y detuvieron Cuidado Y veamos Qué tipo de cortes El que tiene Juca Vamos a ver El short de Yuma Era rojo Ese muchacho Que No Es que los de Lorita Son curtidos Es el que está allá Comen gusano Imagínate A ese muchacho No le pasa nada Y mira lo que acabas de mencionar Le acabas de teñir Era blanca El short de Alex Yuma Hoy está rojo Y todavía falta Veamos qué pasa Está haciendo lo justo El referee Mauricio Naranjo Acción Vamos, vamos Pero no deja la sonrisa Juca Dale Ah Ese bracito Ya me suena Dame despacio Quizás Vamos Vamos a ver Qué pasa con Con Juca Muy bien Ahora Empieza a despertarse Josué Yo creo que ese cinturón Que lo busque Que lo siente Que es de él Porque ya se lo ha ido Por algunas ocasiones Y esta creo que ya Tiene que ser la definitiva Vamos a ver qué pasa con Josué Saben que ahorita estoy De comentarista aquí Pero si estuviera en una mesa Viendo Estuviera gritando No saben Una infinidad de malas palabras Hubiera estado Dale De todo Aquí tengo que estar un poquito más controlado Pero créanme que Me estoy aguantando Como no tienen idea Porque esta pelea Está increíble ¿Cuándo la pactaron? ¿Cuándo? 10 de la mañana Puede ser 12 del día 12 del día Yo me había estado almorzando Hermano Quizás Comiendo ¿Cómo es? Los Los Mayones Esos son los gusanitos Sí, sí, así es Capaz estaba Comiendo Viendo televisión Y Miguel Ángel Fierro le dijo Vámonos O entrenando con profesor Miguel Ángel Fierro No, increíble Increíble Dicho sea de paso Se viene el YFC No, ya lo cancelaron ¿Ah, sí? Sí, subió una publicación Este Miguel Ángel Fierro El Coliseo Para diciembre Lo van a remodelar Entonces pasa Pasa para enero Qué pena Bueno Vuelve también El MMA a la selva Así que Veamos qué pasa Puca en la montada Está en la montada Vamos a ver Si le devuelve el corte Vamos a ver Si le devuelve el corte Le esquiva Muy bien Se cansó Se fundió Sigue Sigue sangrando Juca Gira Intenta girar Alex Yuma Ya, giró Giró No lo deja Juca parece que lanza Tres Descansa y vuelve a lanzar Tres Está quemado Ahí está Ahí vuelve Vuelve a recuperar Pulmón Ajá Coge y ahí lanza El referee le insiste A que vuelva a haber acción Quiere devolver el corte Y Alex No se lo permite No le atina ni uno No le atina ni uno No le atina un solo golpe Van a un lado Van a un lado Pasan por Loreja Y todo Ahí está Vuelve a descansar un rato Para coger aire Para el siguiente Combo de golpes Ahí ya salió Salió Trata de fugar la cadera Ahora Alex Yuma Le dice la esquina Que empieza a esgrimar Y pueda salir ahora Ojalá pueda rasparle Y pueda salir De esa posición incómoda En la que se encuentra Alex Yuma Sí El cansancio es evidente Para ambos Sí ya Están muy cansados Tercer round Aún faltan dos Hermano Viene criminalística Y no sabe cuántos muertos Hubo aquí Mira Esa lona está Aquí ya hubo sangre Más que la pelea de mamíferos Se paró Se paró Se paró Se paró Se paró Le vuelve a llevar al piso Ahora 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 Lo va a acabar Algo pasó con Juca Lo va a acabar Lo va a acabar Fierro le dice Cuidado al brazo Se paró Y la comisión Lo sentó Empezó Los cánticos No Empezaron los cánticos Escuchen esto Le quiere hacer otro corte Juca trata de defenderse No tiene reacción Lo veo Caminando por la jaula Con una satisfacción Empieza a golpear Ahora Yuma Empieza a golpear Quizás Quiera llevarse Quiera llegar A la espalda La jaula No le permite Ya Me gustaría Que Daniel Diga Que es del menos 10 segundos 10 segundos Para terminar Esta pelea Va Sigue Perfecto Vamos a este cuarto round Brutal Gracias. 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 Quiero que hagamos que este deporte se haga conocer más, señores. Yo les voy a leer todos los mensajes que me envíen. Cuarto round, señores. Cuarto round. Cuarto round. ¡Caminado! Ominado. ¡Caminado! 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 por un cabezazo es que el referee para la pelea fue un horrendo cabezazo la verdad es que Juca quiso lanzarla para el takedown y también Yuma justo en ese momento se agachó y recibió un cabezazo pero ustedes que están en casa no escucharon es que Alejandro justo Juca se lanzaba para un takedown para agarrar las piernas y Yuma se agacha y se pega el cabezazo veamos que pasa esa es la típica cuando te pegas en la cabeza tiene su tiempo para recuperación profesor Miguel Ángel también sí, tiene realmente bien lo que dice cinco minutos como para poder recuperarse quizás pero a ver no puede ser tan prudente para Yuma quedarse esos cinco minutos porque le da chance ya te escuchó ya se recuperó muy bien vamos a ver nuevamente el abrazo ya se pegaron de nuevo no ágil ágil Juca con su tran inferior pero muy también muy buena la protección hoy ya van dos veces que tenga este espruebol este de Yuma ya aplasta lleva su pelvis a la lona evita el derribo completo de de Juca ahora empieza a llevar la lucha a donde él quiere Yuma es el que marca el paso de la pelea parece que hubiera hasta planificado una táctica una estrategia para esta pelea me parece increíble nuevamente pesada la cadera de 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 Yuma empieza a golpear empieza a ablandar un poco a uy cuidado y se lleva el brazo cuidado sí cuidado porque está ahí ahora lo que lo que hace lo que hace Juca es interesante no no le deja que gane su espalda pero tampoco sale de la zona incómoda en la que se encuentra Juca muy bien Yuma excelente 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 este muchacho increíble minuto 20 para que termine algo le pasa perdón a Juca hasta que se agarra el rostro o algo así hermano rasparte la lona en un corte debe ser bastante doloroso como que están en la llena más o menos ahora insiste la gente grita Yuma en la casa de José Juca increíble parece que nos vamos a ir a un quinto round estamos a 35 segundos desde que se acabe este round créanme que va la montada va la montada Yuma está en media guardia sigue golpeando agresivo Alex Yuma no hay reacción de parte de Josué que dificulta en este momento que dificulta en este momento para cada uno de los peleadores más allá del sudor es también la sangre si no hay como empieza a trabajar con comodidad cualquiera de los dos sabes que no estoy muy activo en los comentaristas porque como que me me embogo cuando veo ahí la sangre como se siguen dando parece que tuvieran hasta ganas de pelear dos o tres rounds más porque ninguno de los dos quiere ceder a ver mira vamos a lucubrar de lo que te puedo decir Juca sabe que esta era su oportunidad de tener ese título ya y eso le hace necesario para que siga peleando por su cinturón Alex Yuma vino con la intención de decir creo que me voy en Sparring a Cuenca él nunca se lo esperó para hoy día hoy terminar hoy se levantó quizás sabiendo que había el Ema y ya nunca se imaginó que seis ocho diez horas más tarde quizás como está hasta hoy la pelea se está llevando ese cinturón no y sabes otra a lo mejor Juca aceptó pelear con él porque dijo no viene entrenando viene ahorita se viene de viaje capaz de ganar fácil puede ser no creo ningún peleador tiene esa percepción de quizás quizás menos difícil que con Leo eso o la o la como yo yo insisto quizás el ímpetu de de Josué Juca perdón que interrumpa qué elegancia para subir esa esquina de entrenada ah mira ustedes no ven pero en la esquina de Juca acaba de entrar una esquina de entrenada no sé si es el doctor pero no creo porque el doctor es el otro no 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 el doctor es el que está no sé si es que debe ser el cirujano debe ser sí eso claro elegancia de la esquina ahí está Juca veamos el corte en la cabeza parece que tuviera uno también oye cuidado y se pone de moda las orejas de Michael Morales no ese día que peleó Michael a quién le revienta ese fue uno de los temores y era hubiera sido turrísimo porque se había reventado paraban la pelea y se jodía la cosa pero ya ganó pero era épica me parecía dumbo increíble es más que cuando se la quisieron drenar afuera no pudieron que después tuvo que ir otra tropa que se la abran se la dejen abierta después se fue unos días con gasa y después regresó a que le terminen de drenar abrir cerrar exprimir lo que sea pero pero ahí quedó el mal oye claro es novedoso porque la gran mayoría la gran mayoría de peleadores el drenaje que le hacen lo hacen ellos mismos sí sí con el espejo rapidito la jeringa y ya pero Morales dijo si me la tengo que sacar me la tengo que sacar pues no va a ser problema oye bueno terminamos este último asalto la pantalón el short de de Alex Yuma le pintaron era 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 para que vayas coloreando durante la pelea es un nuevo modelo de Psycho que salió esta noche como los carritos de de Color Racer no sé si eras de mi época que le matías en el agua y cambiaba de color así uy oh lo está esperando está como si nada está rojo hizo un sparring oh nuevamente va agresivo espérate un ratito que no me caiga un poco de sangre porque lo estamos viendo desde acá derriba nuevamente Alex Yuma quiere soltar el brazo lo logra hacer que busque la posición empieza a golpear intenta golpear la rodilla ya en el pecho el sudor impide empieza nuevamente a los codos a la parte de las piernas el muslo específicamente golpea con su mano izquierda al rostro de de Josué Juca sigue golpeando nuevamente esos golpes Daniel si bien no son contundentes pero sigue molestando para que se abra la herida la herida sí poco a poco van abriendo la herida miren de nuevo comenzó a sangrar el rostro de Juca y mira como gotea es increíble es increíble es increíble es increíble no hay reacción de parte de Josué Alex sigue golpeando hermano perdón me voy a adelantar a lo que te voy a decir no sé cuánto falta de este último round yo creo que a menos que pase algo extraordinario o que se lleve con una llave o le someta esta pelea es de Yuma sí se va el cinturón para el oriente ecuatoriano increíble increíble sorprendente imprevisto mañana yo voy a o el día lunes voy a hacer un live con Leonardo Pacheco a ver qué nos puede decir de esta pelea eso ya empieza a ser base porque quería cambiar la posición Juca le piden que haga muy buena base en la esquina escucha mira lo que te decía qué tan importante es una esquina que todo lo que la esquina le está diciendo Alex Yuma lo está haciendo sí la verdad son los que ven la pelea de otra perspectiva y pueden ayudar bastante mira ese charco de sangre sigue golpeando van a revistar se acabó terminó terminó esta pelea Alex Yuma campeón de los 61 kilogramos hoy se levantó hoy se levantó pensó que iba a ser un fin de semana normal y en la noche está recibiendo su título de los 61 kilogramos Alex Yuma la sorpresa de esta noche increíble lo que estamos viviendo en el EMA 19 esto es una cosa de loco esto es una cosa de loco esto es una cosa de loco de hermano una canción de moda ahorita una canción de moda le vamos a pedir le vamos a pedir esa canción increíble ahí está le están poniendo el cinturón Alex Yuma Interino creo yo no sé voy a lucubrar quizás no sé si sea definitivo pero bueno hoy campeón de los 61 kilogramos señoras y señores el ganador y nuevo campeón de los 61 kilogramos Alex Alex Yuma José Juca oye penoso yo me quería subir esta noche a la gaula con una tristeza increíble campeón Schuar de la historia un aplauso nativo Schuar aceptó la pelea con menos de 24 horas con 12 horas hoy aceptó hoy 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 aceptó a las 2 de la tarde 2 de la tarde y vino de viaje del oriente porque Leo Pacheco no se presentó los eventos no se caen por un peleador nuevo campeón Buenas noches Cuenca muy contento muy agradecido en especial a Gorky por dame la oportunidad de estar aquí en uno de los eventos más importantes de cada Ecuador que es el EMA muy agradecido con Gorky con mis auspiciantes con Joanita Fernández un saludo especial para todos mis compañeros toda mi familia en especial para mi equipo para mi sensei Miguel Ángel Fierro Buenas noches Somos Coab ¡Gorky! 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 Dario Vega que ganó, perdió. Dario Vega... Dario Vega, con el resultado técnico. Ah, sí. Otra, otra. ¿Gusta César? Oye, déjame tomar una foto. Quanta pegue, g gustó, sanguí shua. Teng, 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 teng. Uy, 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 uy. ¡Dario Vega, con el resultado técnico! ¡Tem. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias. Gracias.